Música Chis Sopoli Chis 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 ¡Las hay eh! ¡Las hay! Yo Gabón Caixo, Gabón ¿Hacemos? ¿Hondó esta su? No, 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 es buena ficharra ¡Eh! ¡Mayo! ¡Ay, tona! Tomá, te regalo esta chapela gorrida ¡Silencio! ¡Silencio! ¡No me sientan todos! Saben que en esta clase hablamos solo en castellano ¡Y cáshlec! ¡Y cáshlec! ¡Honki etorri le lenguos grazerá! ¡Oleñi denos carcay! ¡Bai! ¡Bai! ¡Oleñi denos carcay! ¡Bai! ¡Oleñi denos carcay! ¡Bai! ¡Oleñi denos carcay! ¡C facilite el primer día! ¡Silencio! ¡No tengo el primer día! ¡Honki y denos carcay! ¡Tienes Hezolo! ¡Nos vemos muchas gracias的 aquí, ¡Honki y serán al canal! ¡Honki! ¡Honki y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Se starting a suscribirte aquí